Es la jornada del jueves y como siempre, marcando la diferencia, le acerca a la situación epidemiológica que vive nuestro territorio. El contacto es en vivo con el doctor Javier Carballo Gutiérrez, subdirector de asistencia médica en Sandino. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Noemi. Como siempre, para mí un placer estar en tu programa. Y bueno, también muy buenos días para las amigas y amigos que nos acompañan cada mañana. Bueno, quisiéramos conocer cómo amanecimos hoy. Bien, Sandino, como hemos dicho en el transcurso de esta semana, la tendencia es al control de la pandemia. Ya que bueno, ya hoy es el tercer día consecutivo que no tenemos casos confirmados a la COVID-19. Es decir, hoy Sandino, un día más, sin casos confirmados a la enfermedad. Estamos acumulando hasta el momento 72 casos en lo que va de año. De ellos, 5 son viajeros, es decir, 5 son importados. Hoy tenemos ya 68 pacientes que están en sus casas de alta clínica y tenemos 4 casos enfermos, es decir, 4 casos activos que están en Pinar de Río en los hospitales provinciales. Ninguno de ellos se reporta de grave y todos con muy buena evolución clínica. La tasa se mantiene bueno, igual que el día de ayer, con 99.0 y 36 casos confirmados en los últimos 15 días. Entonces, hoy ya hemos tenido en lo que va de año 20 focos y un evento. De los 20 focos, 15 ya se han cerrado y tenemos 5 focos activos. Y hoy la propuesta es cerrar 3 de estos focos. Es decir, ya para mañana nos quedaríamos con 2 focos. Hoy estamos cerrando el foco de Manuel Lazo, el foco de la enfermera de la guagua de los enfermos. Como todos conocimos, un tiempo atrás, la guagua de los enfermos hubo un evento también, o sea, un brote dentro de la guagua con varios pacientes y trabajadores del sector de la salud pública que estaban enfermos ahí. Bueno, hoy se cierra ese foco, el inicio de ese foco, porque en Cayuco tenemos otro más a raíz del viajero que, bueno, todavía no se ha cerrado, a pesar de que ya todos los pacientes que hemos estudiado alrededor de este viajero también han dado negativos a la enfermedad. Pero, bueno, todavía no estamos en tiempo para epidemiológicamente cerrarlo. Por tanto, hoy estamos cerrando, repito, un foco en Manuel Lazo, de la enfermera, y cerrando también 2 focos en el casco urbano de Sandino. Dígase acá en la Villa Bolívar, también cerraremos hoy Villa Bolívar, y también acá en el Plan Cítricos. Es decir, cerraremos 3 focos hoy. No tenemos PCR pendientes en lo que va de días, es decir, solamente nos queda un PCR por confirmar. Un PCR que es de una paciente del Consejo Popular de Bolívar. Allí hemos estado en estos días evaluando hoy la disciplina y la calidad de la cuarentena, y realmente está todo muy en orden allí en ese Consejo Popular. Felicidades para Omar, presidente de la zona de defensa. Por tanto, Noemí, como reitero, la tendencia hoy en Sandino es al control. Estamos siguiendo muy cerca la pesquisa a través de la atención primaria de salud, y bueno, que es la que nos va a dar posibilidades a un avance, es decir, a hacer un diagnóstico oportuno de todas las personas con enfermedades respiratorias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno, amanecimos con cero casos positivos a la COVID-19. Ya Sandino tiene una tendencia al control. Son 75 pacientes en lo que va de año. Cinco son importados. 68 hay de altas clínicas en sus hogares, y cuatro casos están activos en Pinar del Río, sin peligro para la vida, pero bajo tratamiento médico. La tasa se comporta en 99.0 y 36 casos en los últimos 15 días. 20 focos son abiertos en lo que va de año. Hoy se cierra el foco de Manuel Lazo y dos en Ciudad Sandino. No tenemos PCR atrasados y hay una por confirmar en el Consejo Popular de Bolívar. Por tanto, y demás, llamamos a la población a cumplir todas las medidas que orienta el Consejo de Defensa de nuestro territorio y la Dirección de Salud Pública. Uso del naso buco, lavado de las manos, distanciamiento social y los pasos podálicos en cada uno de los centros del territorio. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, Subdirector de Asistencia Médica en Sandino, por sus palabras para nuestra emisora.